Como les dije voy a hacerme el pepino mío, lo mismo, lo cortamos, lo mismo Y como les dije raza, si nunca uno ha usado un cuchillo o no lo saben usar, no lo abusen raza Les digo de verdad, un saludo para todos mis seguidores Y como les dije les voy a etiquetar el canal de mi compañero para que lo vayan a seguir Deli Y también las uvas con chamoy y tajir, saben deli